Amor La buena música Desde nuestras raíces Con la sangre musical Todo tanto musical Se prepara Para presentar La reina de San Sozureño So, so, soñar Tu pierna morenita No extrañes A quien no te busca Te lo digo yo Y con mucho buen amigo Presentamos esta nación Para el Perú Y toda mi vida Y eso sí Este tonto corazón Se enamoró Este tonto corazón Se ilusionó De un amor Que no le sabe corresponder De un amor Que solo sabe Vivicar con él De un amor Que no le sabe corresponder De un amor Que solo sabe Vivicar con él Y arriba los bracitos ¡Arriba! No sufras corazón Por este mal amor No sufras corazón Por ese falso amor No sufras corazón Por este mal amor No sufras corazón No sufras corazón No sufras corazón Por este falso amor ¡Arriba! Y arriba los bracitos Todos Basta 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 ya corazón ¡Ah! Ya no llores Ya no sufras Por ese ingrato Que no vale la pena Sí o no ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Mejor? Mejor nos vemos Mejor nos vemos ¿Sí o no? Ahora sí ¡Sososolitar! ¡Tu pierna morenita! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Y la chela saldría! ¡Eso! ¡Cerveza saldría! ¡Eso! ¡Y la mano saldría! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Cantamos! ¡Con el corazón! ¡Exhala! Este tonto corazón Se enamoró Este tonto corazón Se ilusionó De un amor Que no le sabe corresponder De un amor Que solo sabe Cargóter De un amor Que no le sabe corresponder De un amor Que solo sabe De un amor Que no le sabe No sufras corazón Por este mal amor No sufras corazón Por ese falso amor No sufras corazón Por este mal amor No sufras corazón Por este falso amor Por este falso amor Por este falso amor No sufras corazón No sufras corazón Por este mal amor No sufras corazón Por este falso amor Alza la mano La mano para arriba Levanten la mano La pasos arriba Levanten la mano La mano para arriba Ahora sí Ahora sí Sigue, sigue Sigue bañando Sigue, sigue Sigue gozando Sigue, sigue Sigue bañando Así Con la única Sofía Sonimar Tu pierna morenita La reina de esta Cozuneño Torina a la noche Con la buena música Yes Go Swing Y la mano se arriba Todo el mundo Los brazos Se arriba Todo el mundo Y la mano Para arriba